Hola aficiados de Chivas. Última hora. Acabas de confirmar. ¿Carlos Vela en Chivas? Para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de Chivas, asegúrate de estar suscrito al canal. Vamos a lo que importa. Hola, chicos. ¿Qué vibra tan increíble tenerlos a todos aquí en Rebaño News? Bienvenido a nuestra fuente de noticias desde el corazón de Chivas Guadalajara, donde las emociones siempre están a flor de piel y las noticias son tan frescas como tortillas calientes. No te puedes perder nada, así que regístrate ahora para estar al día con las últimas novedades. Hermano, después de ese tenso partido contra Chivas, Alexis Vega vuelve con todo, muchachos. El tipo está arrasando en Toluca y dejando a todos entusiasmados con esta temporada escarlata. ¿Y qué misterio es este que trajo? Me enoja esta historia. Pero el hermano está concentrado en jugar a la pelota y demostrar que está aquí para crecer, sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Y mira esta bomba. Carlos Vela está nuevamente en el programa. Este tipo es una leyenda viviente del fútbol, hermano. Y ahora se habla de traerlo de regreso a Chivas, lo cual sería un sueño hecho realidad para mucha gente. Imagínese el impacto de este chico en el equipo, no solo como máximo goleador, sino como un líder que puede llevar al equipo a otro nivel. La vibra está ahí arriba, muchachos. Esperando ver qué nos depara el futuro. Suscribámonos al canal y no nos perdamos ninguna parte de esta emocionante historia. Y fanáticos, ¿creen que Carlos Vela es un buen chip? ¿Sí o no? Da tu opinión en los comentarios para continuar y hablar de este tema, porque esto es muy importante para el América. Suscríbete al canal para seguir recibiendo las últimas noticias de América. Dale like al video para fortalecer el canal.